muy buenas a todos gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy ha salido este team hogar este es el cp premium media 89 de la mls poca cosa que decir si tenéis una mls si no pues este portero no os va a servir pero bueno igual hay alguno que tiene una mls o tiene dos iconos se lo quiere hacer porque está baratísimo vale 37.000 monedas 1.91 de altura media 89 vamos a detalles de atributos 88 de estirada 86 de paradas 84 de saques 89 de reflejos 62 de aceleración 49 de velocidad 89 de colocación así que sin más dilación vamos a hacerlo chicos vamos a traer la solución más baratas y lealtad vamos allá 36.500 monedas vale este sbc no nos dan ningún premio nos dan sólo a hogar nos piden un jugador de everton uno de la mls un jugador de la semana valoración 83 química 75 así que en portería vamos a poner a pickford jordan pickford medio 83 vamos a poner por aquí lateral izquierdo vamos a poner a yardel y vamos a poner a felipe vamos a poner a felipe media 83 vale por aquí vamos a poner a stones john stones vamos a poner a giobinco de lateral derecho el jugador que nos piden de la mls giobinco sebastián giobinco media 82 vamos a poner por aquí a william carballo william carballo y por el otro lado vamos a poner a danilo pereira están baratísimos ahora los jugadores de la liga portuguesa por eso estamos aquí el anterior y este haciéndolo con liga portuguesa mco vamos a poner a pizzi media 83 por aquí a la derecha vamos a poner a bruno fernández bruno fernández media 83 vamos a poner por la izquierda a ver cómo se dice por tonis por tonis ahí del equipo de la semana media 81 y arriba vamos a poner a paz 2 media 83 y con estos chicos ya estaría valoración 83 química 77 a ver no es un gran jugador no es un portero que vayamos a poner todo el mundo pero bueno 37 mil monedas tenemos un medio 89 que igual quizás en un futuro pues os sirva para algún sbc o lo que sea así que nada chicos os traigo la solución más baratas y lealtad 36 mil monedas más o menos 36 mil quinientas por ahí oscilará y nada ya sabéis que si os ha gustado y os ha servido dejad ahí un buen like compartirlo con algún amigo que lo quiera hacer y suscribiros al canal chicos que es totalmente gratis y ayuda un montón siempre lo digo así que nada nos vemos en un próximo vídeo chicos un saludo y hasta luego chao